Estimadísimos amigos, nuevamente Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy Asociados, cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal, compartan la información para que ayudemos a más contribuyentes. El impuesto por el pago de dividendos. Todos nosotros sabemos amigos que el pago de dividendos lleva prácticamente dos pasos. El primer paso es cuando se decreta el pago y algunas empresas lo registran en los libros de contabilidad como dividendos por pagar. El segundo paso es pagar en efectivo a los socios esos dividendos. Ante esas dos operaciones, entonces preguntémonos en qué momento la empresa, la sociedad que distribuye los dividendos debe aplicar la retención. En el momento que los registró en la contabilidad como una cuenta o dividendo por pagar o bien hasta el momento en que se pague. Esta respuesta la encontramos en el artículo noventa y cuatro de la ley de actualización tributaria y aquí claramente dice que la retención por el pago de dividendos se efectúa en el momento en que se realiza el pago o acreditamiento bancario en dinero al beneficiario. O sea, clarísimo. En otras palabras, la sociedad registra los dividendos como un dividendo por pagar. Allí no está pagando todavía esas utilidades. El siguiente paso. Meses después o años después, según la programación del pago, efectúa el pago de esos dividendos en ese momento hace la retención y enterar el valor del impuesto, que es el cinco por ciento dentro de los diez días hábiles del mes inmediato siguiente. De manera pues, si estamos amigos, consideremos que es conforme al artículo noventa y cuatro la retención exclusivamente. Estamos hablando del pago de dividendos. Es en el momento del pago. Según artículo noventa y cuatro ley de actualización tributaria. La retención tributaria.